Venimos trabajando desde hace muchos años ya con el plan estratégico del Gran Río Cuarto. Creo que con esta nueva tecnología le estamos dando otro perfil justamente al Gran Río Cuarto. Creo que tenemos que posicionarlo a nivel provincial y nacional. Creo que tenemos todas las condiciones y todos los elementos. Y bueno, se vienen las tecnologías innovadoras y ustedes verán ya que ya hay congresos de municipios inteligentes. Yo estuve hace poco en Alemania y ya se estaba hablando de los municipios inteligentes. Y va de la mano de todas estas tecnologías innovadoras en donde el futuro es el que nos espera es de esta forma, trabajar con lo que se está haciendo a nivel ya mundial. Así que creo que nosotros tenemos todas las condiciones para posicionar nuestra región. Ya tomó conciencia creo que las grandes instituciones de nuestra región, del Río Cuarto y del Gran Río Cuarto, como es Holber y la Higuera, de que no podemos trabajar separados, que creo que tenemos que ser los pioneros y lo estamos logrando de cerrar esa grieta que hay a nivel nacional con este trabajo conjunto. Creo que nosotros ya hemos logrado muchos objetivos y con esto realmente trabajar en las tecnologías innovadoras es un privilegio para todas las regiones. Así que los espero e invitamos a todas las instituciones educativas, instituciones intermedias y públicos en general para que conozcan lo que estamos haciendo y lo que se viene en nuestra región.